Y bueno, por su parte, su mamá, la primera actriz, la actriz Silvia Final, le mandó un tierno mensaje a su hija por estos 30 años de carrera. Vamos a ver. ¡Ay, Ale, qué emoción! 30 años de carrera. ¡Guau! Pero de carrera exitosa, de carrera llena de cosas buenas, con muchos esfuerzos a momentos y con algunas cosas que costaron mucho trabajo sacar adelante. Pero tú lo sacaste todo y muy bien, mi chiquita preciosa. Mil felicidades, mi rey. Estamos de acuerdo. Y además, oye Silvia, ustedes la van a ver aquí porque la está haciendo Carmen Madrid en la serie. Se van a morir cuando vean la interpretación. Y ahora sí, ha llegado el momento de presentarles la primera entrega.